Sin duda alguna, al inicio de este nuevo ciclo del desafío nos sorprendimos al ver los coqueteos de Alejo con Luisa, ya que este se había indignado muchísimo cuando Gaspar en su momento lo había relacionado con Lina y defendía su fidelidad a capa y espada. En esta oportunidad al acercarse con Luisa y el decirle ciertas palabras, el dormir juntos, abrazaditos, ha generado controversia y más un comentario que hizo Alejo acerca de que su esposa cuando él salga lo va a tener que recibir con todo ese dinero, que lo va a tener que perdonar. Muchos en redes sociales han llegado a la conclusión de que esto de Alejo es marketing porque igual no se ha visto algo tan tan comprometedor con Luisa, como un beso, unas caricias prohibidas, sino más bien como coqueteos, como un aquí para allá. Entonces se ve como una complicidad de amistad, no tanto como amorosa. De pronto fue el acuerdo que él hizo con su esposa, obviamente para generar polémica, marketing, estrategia, más recortación entre el público y por lo menos si no se gana el desafío va a tener más recordación, más reconocimiento y quizás tenga más oportunidad para, no sé, firmar contratos, hacer negocios, publicidad y mucho más. ¿Qué opinan ustedes?